Ya se va cayendo de las astas nuestra piel La cosecha fue abundante para los cuervos también Capa a capa el hielo profundiza en los cadáveres Por los túneles del Eter escapamos sin mirar, sin pensar Las bestias llevan nuestra carne a rastras La nueva vida brota en cada planta La nueva vida brota en cada planta Las cicatrices que nos unieron Llevas la sangre que a mí me falta La perforación certera nos acerca a otro umbral Y al final Y renacen aves en el seno de la herida letal Podrida Las bestias llevan nuestra carne a rastras La nueva vida brota en cada planta La nueva vida brota en cada planta Las cicatrices que nos unieron Oh, 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 oh Llevas la sangre que a mí me falta Oh, 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 oh Nos dimos juntos de la mano Fuimos ya meses sin ser hermanos Querida, explanada, quizá un cuerpo cálido Es lo que nunca sabemos si podemos encontrar ¡Gracias!